acá en el piso, mujeres, como usted lo decía, lo anticipaba, está con nosotros Edith Flores, está Lucía Valero, ¿cómo les va? Bienvenidas a lo que pasa en la televisión. Bienvenida. Muchas gracias por la recepción, a este proyecto que tenemos en marcha. Bueno, un proyecto veo que es muy ambicioso, innovador, lindo para trabajarlo, necesario que se haga conocer, porque están trabajando sobre un video sobre las mujeres mineras en el Departamento de Sarmiento, es así, ¿no? Exactamente. Exactamente, lo que se está trabajando, este proyecto es La Mujer en la Minería. Es un proyecto que tiene recién la primera etapa, estamos en lo que es la recolección de información, que son fotos, audios, escritos, que va a aportar la misma comunidad de Los Berros, que es un pueblo calero, lindo trabajo, lo está haciendo Yamila Santibáñez, que es una archivista recibida de la Universidad Nacional de San Juan. Y estamos en esa primera etapa de recolección en todo el mes de mayo. Después, ahora ya nos estamos aproximando a lo que va a ser la etapa de filmación, porque reconstruir la década del 70, que es el propósito del pueblo calero de Los Berros, con lo que fue la llegada y la construcción de la ruta, ex ruta 319, el asfalto de la ruta 319, más lo que han sido los sucesos como la llegada de los servicios de electricidad, de agua potable, que llegaron también en la década del 70, como también hubo un quiebre en la historia de la producción de la cal, porque se culmina una etapa de lo que fue elaborar cal con hornos a leña, y comienzan los hornos con elaboración de cal con carbón. Además de eso, en la década del 70, tenemos un suceso que nosotros los sanjuaninos conocemos, que es el terremoto del año 77. Entonces, eso también nos dejó cicatrices en este pueblo de Los Berros, donde dentro de las pérdidas fue la iglesia, la primera iglesia, y estamos intentando a través de fotos de diferentes actos religiosos, o de celebraciones, de matrimonios, etc., que nos permitan reconstruir la imagen que fue la iglesia, la primera iglesia. Así es que es una misión bastante importante, nosotras somos mujeres mineras contemporáneas, por así decirlo, mi hija, que es la que me acompaña. Exactamente, yo he estado a cargo en la parte administrativa de Carminera, básicamente he nacido en el ámbito minero, así que estoy totalmente conmovida con este proyecto, porque es algo más también personal, un objetivo personal que se está persiguiendo. Ya reconstruir los testimonios que serían de las mujeres mineras en el pueblo de Los Berros, es el objetivo principal poder visibilizar las problemáticas que han tenido en aquella época, que creo que nunca se ha podido difundir ni plasmar las diversas dificultades y limitaciones que ha tenido la mujer en el principio del siglo XIX y fines del XX. Eso es muy loable de esta misión que nosotros tenemos. ¿Cuál es específicamente el vínculo que tienen ustedes con la minería? Yo soy productora de carbonatos, tenemos una cantera que se llama La Patrona, o sea que tiene nombre de mujer, es calcita y caliza, la caliza se utiliza para quemarlo y elaborar cal, y la calcita está desde los plásticos, pintura, medicamentos, etc., todo lo que tiene que ver con la construcción, así es que somos uno de los proveedores de materia prima para esta industria, ¿no? Claro, qué bueno. Y Lucía, como ella dice, se ha criado porque es valero, así que venimos con una trayectoria ya de hace 50 años, desde el abuelo de ella, y bueno, ahora ella me acompaña en este proyecto ambicioso. Conocen desde adentro. Sí, exactamente. Mostrarlo, pueden contar, ¿no? Conocer eso de que nos ha tocado, por ejemplo, ir a lugares donde es una actividad minera, donde se ha difundido siempre mucho la presencia del hombre. Hoy actualmente se ha abierto muchísimo a la participación, ya activamente, de mujeres empresarias mineras, más las que se van sumando en la actividad laboral, que eso también es importante, porque la mujer se ha ido en este proceso del tiempo profesionalizando en diferentes espacios, como también capacitando en otros, y eso le ha permitido hoy reunir los requisitos fundamentales para formar parte también de esta actividad minera que requiere de muchas de las capacidades de la mujer. Totalmente, y que se diferencia, digamos, esta minería que se venía haciendo quizás más artesanal, más rudimentaria, a lo que conocemos en la minería hoy, ¿no? Hoy actualmente. Exactamente. Hoy estamos hablando de que la mujer participa, decíamos, de esta manera, pero nosotros tenemos que recabar en esto lo que va a ser el video, el documental, que van a participar mujeres, que nos van a contar su historia de vida de la década del 70, cómo ha sido participar en la minería en la década del 70, porque hoy, como decíamos, es un escenario diferente, pero es importante que hoy valoricemos esos testimonios, porque la mujer siempre estuvo presente, como mamá minera, como hermana minera, como hija de un minero, y que realizaron dentro de lo que fue la actividad, y que todavía sigue estando, la actividad minera familiar. Entonces, así como le ha pasado a ella, que bueno, ella está estudiando avanzado en administración, empresas y contador, ella está desde esa parte administrativa, pero la mujer de antes, que no tenía quizás esa instrucción, participó de otra manera, y poniéndole mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, y poniéndose a la par de su compañero, de su hijo, o de su hermano. Hay familias en Los Berros que han dejado una gran trayectoria, y esos apellidos y esos nombres son los que nosotros vamos a plasmar en un libro, en una biblioteca digital, y también vamos a hacer en el documental. Lo bueno también de todo esto, la excelencia de este proyecto, es que va a romper fronteras. No tiene fronteras. ¿Por qué? Porque tenemos la visita de Claudio Roncoli, que es un artista de reconocimiento internacional, es un argentino que reside en Nueva York y Miami, ha ganado dos premios Grammy, conoce todo lo que es ya la trayectoria, el camino hacia lo que es difundir la imagen o la parte visual, así que él va a estar dirigiendo todo esto en la parte del material, más la directora de cine que viene de Buenos Aires, que es Laila Díaz, que también tiene una gran experiencia en lo que es la elaboración de documental, sumado al aporte que va a hacer una empresa productora sanjuanina, que es Man Project, es un grupo de jóvenes que también se están incorporando a este equipo de trabajo, a este objetivo, a esta responsabilidad, y van a estar ellos haciendo en equipo la filmación los días 18 y 19 de junio en los mismos berros, y ahí vamos a estar haciendo participar, como decíamos, a ciertas personas que ya tenemos convocadas para que nos cuenten historia de vida y que se difunda el potencial que ha tenido y que sigue teniéndolos ver. Qué bueno, ¿cómo lograron hacer todos estos contactos? Porque no es fácil conseguir todo esto. Exactamente, es un trabajo largo que llevamos hace tiempo planeando, y nosotros entre básicamente la idea ya la teníamos, el objetivo ya lo teníamos, el proyecto ya lo teníamos, pero estos contactos se fueron adquiriendo en base también a otros proyectos anteriores y demostrar también que nosotros, nuestra trayectoria también ha sido confiable para las demás personas, y además hemos encontrado un equipo que persigue los mismos objetivos que nosotros, ha podido interiorizarse en el pueblo, ha podido básicamente sentirlo también personal, personal al proyecto, y creo que todos vamos enfocados hacia el mismo lugar. Eso es lo que nos ha gustado de Claudio, porque nosotros, como decía Lucía, hemos ido aportando capacitaciones, hemos hecho, en este periodo de pandemia hemos estado dando capacitaciones a través de lo que es la parte virtual, a través de videoconferencias, y eso nos ha ido permitiendo hacer vinculaciones con personas de Buenos Aires, principalmente, y entre ellas, pude conocer a una de las gente que conocía a Claudio Roncoli, y me hizo la vinculación con Claudio, y Claudio inmediatamente lo invité a San Juan, y cuando él me dice, yo voy a San Juan, pero estoy de gira, anda siempre de gira por el mundo, en este momento está en España, va a venir directamente de España, en Madrid, a San Juan, el día 17 de junio, para hacer el lanzamiento en el Hotel del Bono Park, que lo vamos a estar haciendo a las 18 horas, a este proyecto, para que conozcan todo el equipo, a la cual están sumamente invitados, a ustedes, por supuesto que vamos a estar ahí, sí, seguro. y logramos armarle en un espacio, que fue en diciembre, entre el 13, 14 y 15 de diciembre, para que viniera a visitar San Juan, hiciera lectura de porfolio de los artistas sanjuaninos, de la cual eligió a una de ellas, que es a Natrela, para llevarla a la Feria Mapa de Buenos Aires, así que fue una de las primeras artistas de San Juan, que logra llegar a la Feria Mapa, con la ayuda de la fundación de Claudio Roncoli. La verdad que ha sido impresionante cuando él vino, hizo la presentación de su libro y de sus obras, lo llevé para que conociera el departamento Sarmiento, que esta era la idea, y en uno de esos momentos que tuvimos, que nos tocó un día nublado, en diciembre es muy difícil, pero tuvimos hasta esa suerte, y en ese momento le llevamos a hacerle un circuito de bodegas, para que también conociera la provincia, la cual estamos muy agradecidos de muchos de los que participaron en ese momento, y lo llevamos a Sarmiento. Cuando conoce Sarmiento, le digo, mira, acá es el pueblo que me gustaría que se conociera, se viera lo que luchamos aquí, un montón de mujeres, y lo que han luchado otras, y las que van luchando ahora actualmente, para que se visualice también todo lo que es la parte turística que tenemos en Los Berros, sí, es abundante, y entonces a él le gustó, primero me dice, lo tengo que consultar con mi equipo en Buenos Aires, y bueno, los que tengo afuera, mostrame el proyecto, y bueno, con todo el temor, empezamos a mostrarle el proyecto, pero bueno, la confianza nos dio Claudio primero, y dijo, bueno, si yo estoy, cuenten conmigo, voy a estar, y bueno, y el equipo de él, obviamente que también se viene a San Juan, así que vamos a tener aproximadamente 20 personas trabajando en este proyecto, ¿tienen algún tipo de apoyo? Tenemos el apoyo hoy esencial y único de Calera San Juan, a la cual agradecemos muchísimo a Raúl Cabanay, hay un pueblo agradecido a Raúl Cabanay, porque apenas le mostramos el proyecto, inmediatamente me dio la mano, y me dijo que sí estaba, que sí estaba presente, y apoya este trabajo. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Edith, Lucía, realmente es muy importante lo que van a hacer, vamos a estar presentes cuando hagan la presentación, después las vamos a invitar para que vengan y muestren todo el trabajo que han hecho, porque es titánico realmente, ustedes lo están contando, además, haber podido conseguirlo con este nivel en el que se están moviendo ustedes, es muy complicado en los tiempos actuales y ustedes lo están logrando por el pueblo de los Berros. De los Berros, exactamente, nosotros lo que pedimos es que se sigan sumando empresas, que nos sigan ayudando, porque hay parte, bueno, la estamos poniendo desde nuestro aporte, y bueno, estamos haciendo para que salga lo mejor posible, porque hemos tomado una responsabilidad con Calera San Juan y con el pueblo de los Berros, para que esto tenga una validación histórica, cultural, de valor, está planteado desde ese punto de vista, así que vamos a estar cotejando todos los testimonios para acercarlos a la realidad de la historia, darlo por hechos de valor, y dejarlo para que se trascienden generaciones, y que se continúe, porque este proyecto recién comienza, va a tener otros procesos, y bueno, se va a llegar a la película, así que todo este guionado está para eso, así que va a ser, bueno, la productora ya les va a estar informando la calidad y cómo se va a hacer todo lo demás. Como también convocar al pueblo de los Berros, a las personas que se quieran sumar al proyecto, nos pueden contactar a través de Instagram o Facebook, por EBF Consultora, y por ahí nos pueden contactar para poder acercarnos cualquier testimonio, y que seguramente muchos, no solamente gente de los Berros, puede aportarnos esas imágenes que estamos buscando, sino que hay en todo el mundo que seguramente nos pueden hacer llegar, ya sea anécdotas, cartas, o como quieran hacerlo, o a través de un audio también, lo pueden hacer a través del teléfono nuestro, que nos hagan el pedido, y nosotros le vamos a atender todo lo que quieran difundir, de lo que pueden haber sido quizás camioneros, o algún otro tipo de transporte, o algún otro tipo de servicio, o sea, también hay un montón de gente que se ha ido también de los Berros, entonces seguramente también hay otra parte de testimonio para recabar. Todo, todo va a estar. ¿Dónde pueden enviarlo entonces, Lucía? En Instagram es arroba EBF punto consultora, o en Facebook EBF Consultora, nos contactan a través de él. Muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero por eso los vamos a invitar para después, ya cuando se concluye todo, así lo vamos a difundir. Cuando estemos más cerca del lanzamiento, también nos vamos a venir para hacerles recordar que vamos a estar en el del Bono Park, que vamos a estar a las 18 horas ahí, y que vamos a estar haciendo el lanzamiento en este equipo fabuloso que nos acompaña. La verdad que estamos muy emocionados con el equipo. Me imagino, seguramente. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ahí está entonces la invitación hecha, entonces, de parte de Edi Flores, Lucía Valero, para esto, yo digo, titánico de trabajo que han realizado, porque uno sabe lo que es recopilar información, archivos, fotos, imágenes y todo lo más, todo el trabajo que hay que hacer para concretar algo así. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Seguimos en lo que pasa, nos vamos a una pausa.